Música Esforzaré mi bella estrecha 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 Por su alterna la bandería sola está A cada mancha de aceite me toca decir adiós ¿Quién eres? ¿Quién eres? Una voz media amable mi mente no se irá ¿Qué verso de ahí? ¿Qué verso de ti te mandará? Yo lo busco tranquilidad Divertirme sin más Y con mi mano tocar Adiós suave calor Que está en tu pecho Feliciero sentirme Desalzaré eternamente Ya fui una vez al interno Y me gustó mea Para tener amor Te amo y su tuas trapo Toma todo el negocio Y no adiós caray Esforzaré mi bella estrecha 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 Dinero hay poco y las ventas no faltaré Esforzaré mi bella estrecha Esforzaré mi bella estrecha Esforzaré mi bella estrecha Mi bella estrecha Mi bella estrecha Esforzaré 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 mi bella estrecha Me voy de Stalina Esforzaré mi bella estrecha 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 Es dicha, es un chanix de dicha estrecha